Un día te cruzas con gente nueva y te alejas de otras. Ayer tenías mil crisis existenciales y hoy todo es calma y felicidad para ti. Ayer te dolía el alma y hoy te sientes con unas ganas inmensas de conquistar el mundo. Así es la vida, disfrútala. El tiempo nadie lo tiene comprado, la vida es para vivirla. Vívela.